Fue a fulgorse el daño quien le dijo, patrón, ¿sabe quién anda por aquí? ¿Quién? Bartolomé San Juan, ¿y eso? Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué vendrá a hacer? ¿No lo has investigado? No, vale la pena decirlo, y es que no ha buscado casa, llegó directamente a la antigua casa de usted, ahí desmontó y apeó sus maletas como si usted de antemano la hubiera alquilado, al menos le vi esa seguridad. ¿Y qué haces tú, fulgor? ¿Que no averiguas lo que pasa? ¿No estás para eso? Me desorienté un poco por lo que le dije, pero mañana aclararé las cosas si usted lo cree necesario. Lo de mañana déjamelo a mí, yo me encargo de ellos, si han venido los dos, si él y su mujer, pero como lo sabe, no será su hija, pues por el modo como la trata más bien parece su mujer. Vete a dormir, fulgor, si usted me lo permite. Vete a dormir, fulgor, si usted me lo permite.